Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Cruz Azul lo cedería, posibles destinos para Sebastián Jurado en la Liga MX. Por lo que demostró en las instancias decisivas del Preolímpico Sub-23 de la CONCACAF, Sebastián Jurado le llenó el ojo a la directiva de Cruz Azul. De hecho, y de acuerdo con la información que brindó ESPN días atrás, las autoridades de los de la Noria se convencieron de que él es el portero del futuro para el club. Sin embargo, y pensando en la renovación de Jesús Corona, el joven guardameta con pasado reciente en los Tiburones Rojos del Veracruz, podría irse en el mercado de pases de verano. La intención de todas las partes es que pueda salir a otro cuadro donde se le garantice la titularidad, informó dicho medio. Lo que se barajea es un préstamo con opción de compra muy alta, en el entendido que a Cruz Azul le costó aproximadamente 6 millones de dólares. Agregó la misma fuente, que en ESPN analizaron las opciones dentro de la Liga MX y son las siguientes. Una de las alternativas más contundentes según dicho portal sería Toluca. Luis García y Alfredo Saldívar no han podido llenar el vacío que dejó Alfredo a la vera, y por eso la indecisión constante de arranque instante para escoger el titular en cada jornada del Guardianes 2021. ¿Te lo imaginas en los dios rojos? Comenta allá abajo, ¿qué te parecería esa decisión? Respecto al recambio por edad en la portería y la búsqueda de competencia interna para un mejor rendimiento, otros posibles destinos para jurados serían Querétaro, Pachuca, Asigo de San Luis y FC Juárez. Por sus talentos seguros, será un protagonista en el mercado de pasos en el verano.